Aprendí a instalar el prensatela falsoverloque, tanto me han pedido mis seguidoras. A continuación te lo describo. Este es el brazo que va donde está el tornillo de la aguja. Esta es la cuchilla que corta. Fíjate cómo es en esta parte. Aquí tiene el zanco pie por donde lo atornillas al zanco pie de la máquina. Y fíjate bien, en el centro de esta tiene una ranura que divide el espacio del prensatela. ¿Por qué? Porque para este prensatela utilizamos zigzag. Y ahí tienes que estar pendiente que la aguja no pegue. Lo primero que vas a hacer es quitar el zanco pie original que trae la máquina. El brazo mira donde tiene que ir ubicado, donde está el tornillo, donde ajustas la aguja. Vas a colocar el zanco pie y vas a ajustar el tornillo con mucho cuidado como te estoy mostrando, mi linda. Déjame en los comentarios si quieres saber dónde adquirir este prensatela aquí en Caracas. Vas a ajustarlo y ya vas a ver a continuación cómo vas a colocar la puntada. En el selector superior del largo de puntada en cero, ubicas el zigzag y posteriormente el largo en seis. Y antes de colocarle la tela, vas a hacer unas puntadas y verificar que la aguja no pegue. Si quieres una demostración con tela, déjamelo en los comentarios. Aurela Pérez Atelier 1. Y si quieres saber dónde los venden también, déjame en los comentarios.